Los debates de hoy y de mañana son, podríamos decirlo, una final a doble partido. En el partido de hoy lo normal es que los contrincantes, en fin, se libren una pelea de tanteo, más preocupados por defenderse, por no cometer errores graves, mientras que en el de mañana ya pasen al ataque a por la victoria. Y como dicen todas las encuestas, que hay muchos indecisos, pues estos debates van a ser muy importantes y van a jugar un papel bastante notable en el resultado. No sería quien le quite importancia a los debates, ni mucho menos al resultado final, pero mucho me temo que la política española, durante bastante tiempo aún, va a continuar viviendo en ese tiempo de inestabilidad en el cual está atrapada, ese bucle en el que vive la política española atrapada desde hace cuatro años, incapaz de adaptarse a la nueva realidad del multipartidismo. Porque no se trata de añorar el tiempo anterior, pero sí de adaptarse al actual. Adaptarse al actual, que quiere decir entender el multipartidismo como la obligación de juegos cruzados y mucho más complejos acuerdos difíciles que hay que intentar y diseñar, además, una nueva lealtad. Como tal cosa no ha ocurrido, pues hemos perdido el juego de contrapesos que el anterior sistema tenía, sin haber perdido, sino agravado el tono bronco de la anterior situación. Y es que hemos sustituido el bipartidismo por el bibloquismo. En vez de dos partidos enfrentados, dos bloques enfrentados. Así que hoy y mañana en los debates, además de cuatro contendientes en liza, vamos a tener dos bloques. Dos finales, por tanto, con dos partidos de dobles. Mientras tanto, un quinto muy tranquilo, impasible el alemán, haciendo guardia junto a los luceros y frotándose las manos y esperando que le lleven adelante, cosa que, según todas las impresiones, va a ocurrir.